Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos lo de antes, los dos lo sabemos Y aunque confiese que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos lo de antes, los dos lo sabemos Y aunque confiese que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos Estos celos no me dejan vivir No quiero saber ni dónde vas a salir Prefiero beber hasta perder el control Al menos borracho no te voy a mentir Se lo dije todo en una nota de voz Le dije que yo ya no quería seguir Hoy por ti derramo esta botella de ron Tú en España, yo de gira por Medellín Tú y yo que andábamos siempre locos De esa locura ya queda poco Bebo otro trago para olvidarte No quiero ver que ahora vas con otro Porque tal vez acabé con otra Porque tal vez dejé todo roto Ya me dijeron que se me nota Que no me olvido y que tú tampoco Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos lo de antes, los dos lo sabemos Y aunque confieses que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos Porque en vida solo hay una mujer Y yo ya no tengo tiempo pa' perder Perdóname, 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 perdóname Porque en vida solo hay una mujer Y yo ya no tengo tiempo pa' perder Y yo ya no tengo tiempo pa' perder Si no supe hacerlo, perdóname, 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 perdóname Estos celos Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos lo de antes, los dos lo sabemos Y aunque confieses que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos ¡Suscríbete al canal!